en especial a la doctora Esperanza Martínez, por la invitación para venir a contarles el día de hoy un poco lo que estamos haciendo en mi laboratorio. Entonces, sin más preámbulo, pues les platico el papel justamente que tienen los fagos en modular a la microbiota en distintos modelos animales. En este caso les hablaré un poco más centrado al humano y al ratón. Entonces, pero ¿qué existe dentro del intestino? Bueno, se ha hablado muchísimo de la microbiota intestinal, pero vayamos viendo una visión global de lo que hay ahí adentro. Pues sí, mayormente hay bacteria, que es lo que más hemos estudiado como humanidad en el ámbito del microbioma, lo cual llega a constituir alrededor del 93% del DNA presente. Hay algunas arqueas, unos hongos, unos protistas, pero que constituyen realmente muy poco hablando a nivel de DNA total que está ahí. Y en segundo lugar, los habitantes más abundantes, tanto por el número de microorganismos como por la cantidad de DNA, son los virus llegando a representar el 6% del DNA total de microorganismos del intestino. Entonces, he ahí que son el segundo ente en importancia por abundancia de estudio de la microbiota intestinal. De aquí todo el video y está en YouTube. Entonces, pero ¿cómo los fagos, cómo estos virus de bacterias pueden modular a la microbiota? Pues normalmente todos conocemos el ciclo en un tipo de los fagos, el cual implica que los fagos infectan a una bacteria hospedadora, se replican, se lleva a cabo un análisis y así vuelven a volver a infectar a su bacteria hospedera. Entonces, de esta manera, pues afectan obviamente la viabilidad de estas células y la abundancia de las células a las que infectan, porque pues hay un análisis celular. Entonces, de esa manera pueden cambiar la microbiota. Ahora los fagos también tienen otro ciclo, lo que es, infectan a su bacteria, pero se integran a su genoma. Y ahí pueden permanecer muchísimo tiempo, incluso pueden transferirse de manera vertical hacia descendientes de esa bacteria. Y cuando en algún momento haya, sucede alguna inducción, es decir, un estímulo, estos fagos se comienzan a replicar y entonces hay un análisis celular. Entonces, esto también afecta obviamente a la cantidad de bacterias y la abundancia que está presente en la microbiota. Es decir, normalmente los fagos que se integran al genoma suelen darle alguna ventaja adaptativa a las bacterias que los hospedan, como son el metabolismo de lípidos o el metabolismo de carbohidratos, por ejemplo, algunos de los ejemplos más relevantes. Entonces, de esta manera, usando esos dos ciclos que tienen los virus, pueden modular tanto la estructura como la abundancia de las bacterias presentes en un nicho ecológico. Esas sí, ¿por qué son tan importantes? Porque pues pueden dar ventajas adaptativas o simple y sencillamente pues pueden matar a su hospedero, ¿no? Mediante el análisis. Y entonces, ¿cómo se asocia todo esto de los fagos con la obesidad y el síndrome metabólico? Pues permítanme platicarles un poquito del asunto de la obesidad y el síndrome metabólico en el país. Desafortunadamente en México, a través de los años, como se puede ver aquí abajo, tenemos unos altos índices de obesidad y sobrepeso. Es decir, alrededor del 30% de nuestra población infantil de 5 a 11 años padece obesidad o sobrepeso, lo cual es un problema muy grave dado que esto repercute en la edad adulta. Es decir, normalmente las personas que presentan obesidad infantil van a presentar obesidad en la edad adulta. Y pues esto, como sabemos, es una epidemia mundial y especialmente México ocupa de los primeros lugares en el índice de obesidad tanto infantil como adulta. Es por ello la importancia de tratar esta enfermedad desde otra perspectiva. Ahora, el problema de la obesidad es que normalmente viene acoplada con el síndrome metabólico. Es decir, que una persona, además de tener la obesidad abdominal, presente hipertensión, presente hipergliceridemia, hiperglucemia o niveles bajos de HDL. Entonces, cuando tienes tres o más de estas características, es lo que se denomina un síndrome metabólico. ¿Cuál es el problema de la obesidad y el síndrome metabólico? Que son precursor de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2. Incluso ya hay algunos tipos de cáncer asociados al estrés ocasionado por el síndrome metabólico. Entonces, y allí la importancia y la relevancia. Y lo más grave aún es que el 62% de los niños en México obesos tienen síndrome metabólico. Entonces, esto complica aún más las cosas, ¿no? Porque pues obviamente vamos a tener una población en edad adulta muchísimo más enferma si no empezamos a atacar este problema. Ahora, ¿cómo se asocia la obesidad con los vagos? Pues ahora sí ya vamos a platicar de la población de estudio para este trabajo. Esta población es una corte del doctor Samuel Canizales, con quien trabajamos en conjunto en el Instituto Nacional de Medicina Genómica y está compuesta por tres grupos. Niños normopesos, niños obesos y niños obesos con síndrome metabólico. Como se puede ver aquí en esta tabla, los niños normopesos no tienen ninguna complicación metabólica ni tampoco presentan obesidad. Los niños obesos presentan obesidad y alguna que otra complicación metabólica. Tratamos de encontrar que no tuvieran, pero posible. Y los niños con obesidad y complicaciones metabólicas, pues aquí se puede ver que además de obesidad tienen triglicéridos altos, HDLs bajos y algunos de otros tienen presión arterial. Este es nuestro grupo de trabajo. ¿Cuál era la una de las primeras preguntas que había que resolver? Es si había fagos en esas muestras. Y para ello, pues entonces montamos un protocolo de purificación de partículas virales. Observamos el microscopio y vemos las estructuras típicas de cápside y cola de algunos fagos y también otras en forma de, de este, de fideos, ¿no? Por así decirlo, que son otro tipo de estructuras típicas de los caudovirales que son los que más habitan el intestino humano. Entonces, hubo otra pregunta era si el número de partículas virales cambiaba entre las poblaciones de estudio. Entonces nos dimos a la tarea de contar cada uno de los virus que están ahí presentes, que son cada uno de estos destellos de luz por el perfilorescencia, que es el DNA de cada una de las partículas virales. E interesantemente lo que encontramos es que no hay diferencia significativa entre los grupos. Es decir, los niños normo-peso tienen el mismo número de partículas virales por gramo de heces fecales que los niños obesos y que los niños obesos con complicaciones metabólicas. Ese fue el primer dato relevante de nuestro trabajo. A partir de estas partículas virales, extrajimos el DNA y armamos todos los genomas de esas que están ahí presentes, teniendo alrededor de 12.000 genomas mayores a cuatro cabezas, de los cuales pudimos clasificar que 4.600 genomas tenían un claro, una clara asociación a una bacteria, es decir, eran fagos. Entonces, eso constituyó nuestro fagoma de estudio. Una de las preguntas después de haber tenido el fagoma era pues si hay taxas diferenciales, es decir, clasificamos todos los fagos presentes en los niños normo-peso, en los niños obesos y en los niños con síndrome metabólico y obesidad y podemos ver así a grandes rasgos. Aquí están abajo las muestras por separado. Aquí están los promediados que no hay una diferencia muy, de hecho no hay diferencia significativa. Hay algunas tendencias como se puede ver alguna disminución en algunas familias virales o algún aumento con respecto al síndrome metabólico, pero no hay nada significativo. Entonces, aquí fue el segundo dato. No tenemos diferencia significativa de la taxonomía entre nuestros grupos. Pero bueno, podemos asociar la diversidad con la enfermedad y interesantemente lo que vemos es que sí. O sea, los niños normo-peso presentan una diversidad menor a los niños obesos y a los niños con síndrome metabólico. Ah, también así la riqueza. Es decir, tenemos un incremento de diversidad y riqueza conforme el grado de la enfermedad. Interesantemente, cuando vemos la diferencia entre las muestras en un beta-diversity, pues podemos ver que los niños normo-peso se mantienen aquí clostreados en azul a la izquierda, mientras que los niños obesos son estos que están aquí en rojo y los niños con complicaciones metabólicas son los que están aquí en verde. Cuando estos mismos puntos solo los agrupamos en sanos y obesos, podemos ver más clara la diferencia. Es decir, aquí tenemos a los niños normo-peso totalmente separados de los niños obesos. Lo que quiere decir que además de tener una mayor riqueza y diversidad, la microbiota asociada a la, perdón, los favos asociados a la obesidad y el síndrome metabólico, también tenemos una estructura muy particular que los fagos pueden asociarse con la enfermedad, como lo vemos en los betas. Es decir, los fagos son diferentes entre los niños sanos y los niños obesos. Pero bueno, hay fagos sobreabundantes en la obesidad, es decir, algunos están mayormente abundantes. Pues la siguiente pregunta responder. Y es la que justamente aquí les voy a platicar. Y sí, efectivamente encontramos un grupo de fagos mayormente abundantes en los niños obesos. Otro grupo de fagos mayormente abundantes en los niños con complicaciones metabólicas y un grupo compartidos. Es decir, que están abundantes en ambas enfermedades. Todo esto obviamente comparado con los niños normo-peso. Cuando vemos la distribución de abundancia de esos fagos, es decir, aquí tenemos a estos fagos. Aquí están las muestras. El grupo sano vemos claramente cómo está subrepresentado la abundancia de esos fagos. Se incrementan en los niños con obesidad y mayor aún en los niños con obesidad y síndrome metabólicas. Entonces podemos ver cómo si hay fagos que son firma de la asociación con la enfermedad, están sobreabundantes, vaya. Y lo podemos ver justamente en este esquema. Y esa sobreabundancia no se debe a una sola muestra, sino que realmente se debe a muchas muestras. Es lo que nos ejemplifica este HITMAP, ¿no? Entonces hasta este punto tenemos una alteración en la riqueza y diversidad asociada en la enfermedad. Pagos sobreabundantes asociados a la enfermedad. Pero otra de las cosas que habría que ver también es si podíamos definir un core compartido. Es decir, si las muestras pueden compartir un número de fagos determinados entre sí. Para eso seleccionamos solo los fagos presentes en más del 80% de la población. Y logramos encontrar que solamente 48 fagos podrían formar un fago macor. Es decir, que están en más del 80% de la población. A su vez, también encontramos fagos únicos. Es decir, fagos que solo están en los niños normopeso, pero no en los obesos ni en los que tienen complicaciones metabólicas. Otro grupo de fagos únicos de los niños obesos y otro grupo de fagos únicos de los niños con complicaciones metabólicas. Ahora, ¿podemos asociar estos fagos a variables bioquímicas? Hasta este punto, pues sí es muy interesante venir viendo cómo los fagos se van asociando a la enfermedad de distintas maneras. Pero bueno, esos fagos también se pueden asociar a los rasgos bioquímicos típicamente alterados por la enfermedad. La respuesta justamente es que sí. Como podemos ver aquí, encontramos diferentes genomas de fagos asociados positiva o negativamente con distintos parámetros bioquímicos alterados en la obesidad. Como por ejemplo, niveles altos de LDL, niveles bajos de HDL, glucosa alterada. Entonces, este es un claro ejemplo de una asociación directa entre la presencia de ese fago y esos parámetros bioquímicos. ¿Cómo? Pues son mecanismos moleculares que apenas estamos por, por empezar a disarmar para ver a través de qué bacteria obviamente logran intervenir en, en los parámetros bioquímicos que normalmente se alteran en la obesidad. Pero bueno, entonces aquí ya viene la parte bacteriana. Hasta aquí ya les platiqué de la descripción de fagos, que si hay fagos diferencialmente abundantes, que si hay únicos, que si hay un corte. Pero bueno, ¿qué bacterias existen en esa misma corte? Para ello, un año antes habíamos publicado ya un artículo en donde encontramos un, un, un grupo de bacterias que son 48 taxas que son diferenciales en esa población. Es decir, aquí no me interesa que vean los nombres, pero básicamente tenemos que estas 48 son sobre abundantes en los obesos, en los obesos con complicaciones o en los sanos. Entonces están asociadas claramente a la enfermedad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues asociar la interacción de estas bacterias incrementadas con los grupos de fagos incrementados, únicos o core de la enfermedad. Y entonces es lo que empezamos a cruzar para empezar a seguir la interacción de, de, de fagobacteria. Interesantemente, podemos ver aquí, por ejemplo, la diversidad de las bacterias, que es lo que todos los estudios de obesidad en el mundo destacan, es que no hay un, no hay un agrupamiento propio de la enfermedad. Es decir, aquí podemos ver todas las muestras sanas en verde, las obesas en naranja y las con complicaciones metabólicas en rojo y como todas que los terean todas con todas. Es decir, no hay un agrupamiento de la variabilidad de la diversidad asociado a la enfermedad. Caso contrario, los fagos justamente sí son un marcador muy claro que diferencia a el normo peso de la obesidad, como se los platiqué algunas diapos atrás. Entonces los fagos, la estructura del fagoma vaya, sí tiene un mayor impacto que la microbiota en separar a las muestras que presentan obesidad. O sea, tenemos una huella de los fagos mucho más contundente que la huella de las bacterias allí presentes hasta este punto. Entonces ahora seguía asociar esas, esas, esas bacterias con esas, con esos fagos, como les platicaba, ¿no? Y pues aquí les resumo un poco de todas esas, todas esas asociaciones que encontramos y vemos, por ejemplo, que sí, efectivamente hay algunos fagos, los que están aquí ejemplificados, que correlacionan ya sea negativo o positivamente con algunas taxas diferenciales en la obesidad. Por ejemplo, ericipelotroche, troche, troche, es este, perdón por la pronunciación, es una familia bacteriana típicamente asociada con el metabolismo de lípidos del hospedero. Es decir, cuando esta bacteria, cuando esta familia se encuentra incrementada en la obesidad con síndrome metabólico, típicamente se asocia con niveles altos de triglicéridos y niveles bajos de colesterol HDL. Esos son algunos estudios recientes. Interesantemente en nuestra corte esa familia de bacterias está incrementada y tenemos una incrementada en la obesidad con complicaciones metabólicas y tenemos que esta familia tiene correlación negativa con ciertos fagos, como se puede ver aquí en este ejemplo. Entonces esto abre las puertas a que se puede usar este tipo de fagos para modular la abundancia de estas familias dañinas, por así decirlo. Es decir, a mayor aumento de este fago tenemos una menor presencia de esta familia que es dañina, que obviamente está abundante en los niños con obesidad y no así en los niños normo peso. Entonces, ¿qué queremos? Pues justamente modular que no haya un enriquecimiento. Entonces, por ejemplo, este fago abre la opción a ese tipo de modulación para poder controlar un poco a la microbiota, que son los pasos obviamente que siguen en este tipo de proyectos. Primero es describir al nicho, tratar de entenderlo y luego empezar a conectar lo que es lo que ya estamos haciendo para ver directamente la interacción virus-bacteria, ¿no? Que es un poco de lo que es el estático. No los voy a contar de todos los ejemplos, solo quiero que conceptualmente se queden con con este ejemplo de cómo este tipo de análisis puede llegar a ese tipo de detalle para poder a futuro optar por terapia de fagos para resolver algunos problemas como la obesidad, ¿no? O tal vez no resolver, esa es la panacea que quisiéramos, pero sí tratar de de entenderlo mejor o atacarlo o prevenirlo incluso, ¿no? Pero entonces, ¿hacia dónde vamos? Les platicé un poco de los fagos, les platicé de las bacterias y la interacción entre ambas cosas, pero entonces obviamente, ¿hacia dónde vamos a hacer trasplante de fagos? Es decir, usar estos fagos que ya tenemos este nombre y apellido, caracterizarlos y usarlos como posibles terapias. Entonces, para ello ya hemos comenzado a llevar a cabo estudios de trasplante de fagos en modos de ratón. Por ejemplo, tenemos ratones. Este es un modelo de obesidad y síndrome metabólico. Este, ya bien caracterizado por una colega del instituto, la doctora Leonor Pérez. Entonces, estos ratones tienen una dieta alta en grasas por un periodo de tiempo. Ya que tenemos al ratón obeso con síndrome metabólico, lo inoculamos con partículas virales de niños normo peso y lo que esperaríamos es, pues obviamente, atacar la obesidad y el síndrome metabólico, ¿no? Obviamente tenemos nuestros, nuestros controles. No voy a entrar a detalles debido al tiempo, pero el concepto con el que quiero que se queden es que efectivamente, si vemos cambios en, en, en algunos parámetros, por ejemplo, en el peso no lo vemos. Realmente tanto el control como el grupo de ratones inoculado continuó aumentando conforme pasaron las, el tiempo del experimento, yendo de una semana a 10 semanas a 17 semanas post inoculación. Entonces, en el, en el aumento, en el aumento de peso no vemos diferencia. Nosotros hubiésemos querido una pérdida de peso en los ratones inoculados, pero no fue así. En donde sí vimos diferencia significativo fue en la, en los niveles de glucosa. Es decir, al día cero de la inoculación, pues prácticamente el control y los inoculados con BLPs permanecen iguales, pero si ustedes ven conforme pasa el tiempo, a las semanas 17 logramos una diferencia significativa estadísticamente. Es decir, tenemos ratones, solo los ratones que recibieron partículas virales de los niños normo peso mejoraron metabólicamente el manejo de la glucosa, no así el grupo control. Entonces, ahí tenemos algunos de los indicios de cómo es posible modular los parámetros típicamente alterados por la obesidad. No les platico de otros más porque por cuestiones de tiempo no nos dan, no nos, no nos, no nos dan, ¿no? Pero básicamente sí estamos, sí tenemos tendencias a una mejoría de la capacidad metabólica, no así en el peso. Obviamente ahora estamos trabajando con también, además de la inoculación, de la inoculación de partículas virales, trabajar con la dieta. Es decir, no continuar, por ejemplo, con una dieta alta en grasa, sino continuar con una dieta normal y con la inoculación de partículas virales, pero son experimentos que en algún futuro me tocará contarles a verlo para que, para ver y analizar los resultados, ¿no? Entonces lo que hicimos ya después de este modelo, pues fue justamente caracterizar la microbiota ahí presente y el fagoma. Y vean ustedes cómo de manera muy, muy interesante el grupo control, son estos rositas que están aquí a la izquierda. Este es un PCA para ver la, la diversidad, las diferencias de la diversidad de la microbiota entre las muestras. Y vemos cómo las muestras inoculadas con partículas virales forman otro clúster totalmente separado. Es decir, la microbiota de ella sí cambió, no así las del grupo control. Ahora ustedes notarán aquí este pequeño grupo de inoculados en conjunto con el grupo control. Sí, justamente están en conjunto porque es el día cero. Es decir, al día cero toda la microbiota estaba igual, tanto en el control como en los BLPs, pero conforme pasó el tiempo, a la semana 10 y a la semana 17, que son estos puntos, la microbiota cambió totalmente con respecto al grupo control. Entonces sí tenemos una modulación de la microbiota por esos fagos. Obviamente ya tenemos nombre y apellido de quiénes están ahí, quiénes son los más importantes, etcétera, etcétera. Pero vemos cómo si la terapia de fagos cambia la microbiota en este modelo de ratón con obesidad. Y entonces otra de las partes que había que ver es si el fagoma cambia. Y aquí podemos ver cómo esta era la estructura del fagoma, que está aquí en color rojo, justo en el momento de la preinoculación, es decir, en el tiempo cero, y vemos cómo el fagoma cambia totalmente a la semana 10 y a la semana 17. Es decir, además de los cambios que estábamos viendo aquí en la microbiota como consecuencia de la inoculación de los fagos, también tenemos cambios en el fagoma de esas mismas muestras, aunado a la mejoría metabólica de la glucosa que les platicaba. Entonces esto es un ejemplo de cómo estamos yendo hacia la terapia de fagos hacia la mejora en esta enfermedad, pero obviamente los detalles los iremos entendiendo un poco. Y ya para terminar, pues entonces me gustaría decirles que una de las grandes contribuciones de este trabajo a la ciencia de los fagos es que la abundancia de las partículas virales, como les platicaba, se mantiene igual a pesar de la enfermedad. Lo que cambia es la riqueza y la diversidad. Es decir, tenemos, los niños normopesos, los niños obesos y los niños con cinderol metabólico, tenemos el mismo número de partículas virales, pero conforme progresa la enfermedad, ganamos riqueza y diversidad. Es decir, ganamos nuevos virus y esos nuevos virus son más homogéneamente su distribución, es decir, no alcanzan a dominar unos cuantos, por eso tenemos una mayor diversidad. Obviamente los bacteriófagos dominaron el viroma intestinal con una alta diversidad interindividual, solo pudimos establecer un coro de 48 fagos compartidos. La abundancia y la prevalencia de fagos diferenciales están asociados con la enfermedad. Como podíamos ver, hay ciertas firmas muy claras de su asociación con la obesidad. Y pues hacia dónde vamos hacia usar los fagos como biomarcadores de esta enfermedad y hacia el uso de la terapia de fagos. Obviamente ahorita estamos con un grupo de fagos, pero poco a poco estamos abriendo el camino para ver si con un solo fago, con una mezcla de 10, 15 fagos, puede ser posible modular la microbiota para este tipo de enfermedades. Finalmente no me queda más que agradecer a quien nos da dinero, al Instituto de Biotecnología y a la UNAM y al CONACYT para llevar a cabo este tipo de proyectos en nuestro país. A mis colegas cercanos, colaboradores de este proyecto, Teline Mején, doctor Samuel Canizales, Blanca Estela y Alfredo Mendoza, del IBTE a la doctora Leonor Pérez y pues a todos los chavos que son los que realmente llevan a cabo el día a día del trabajo en el laboratorio para que yo pueda venir aquí a platicarles un poquito de lo que hacemos en nuestro labo. Y bueno, por ahí les dejo mi correo electrónico por si hayan interesados algunos estudiantes o postdocs en hacer alguna estancia en mi laboratorio. Y pues quedo abierto a preguntas y les agradezco el haberse quedado hasta el final de mi plática. Gracias. Muchas gracias, doctor Adrián, por su plática. Estuvo muy interesante. Tenemos una pregunta de la doctora Esperanza. ¿Hay compartimentalización de los fagos más en el crecino grueso que en el delgado? Hola, Esperanza. Ni idea porque lo que exploramos fue materia fecal. Entonces realmente exploraríamos una foto más cercana al intestino grueso que el intestino delgado. Y desafortunadamente los otros estudios que hay en otras enfermedades, que son pocos, diabetes y Crohn's disease, también son estudios llevados a cabo en materia fecal, que hoy sabemos que es más una foto del intestino grueso. Entonces la respuesta es ni idea de cómo estará. Tenemos otra pregunta en YouTube por parte de Pepe Luis Aguirre. Dice, ¿han realizado ensayos de laboratorio para validar esas relaciones fago-bacteria? Por ejemplo, la formación de placas líticas. Justamente es lo que viene. Aún estamos tratando de aislarlos porque es algo complicado, dado que muchos de los hospederos no son normalmente cultivables, pero es hacia dónde vamos para comprobar que esa relación existe. Lo que sí sabemos es que algunos de ellos no están integrados a los genomas típicos de las bacterias hospedadoras. Es decir, parecerían estar en un estado lítico, pero también tenemos otros de ellos que sí están en un estado lisogénico y que hay el punto de interés, es el saber si la enfermedad está, vaya induciendo a esos fagos para contribuir a la disbiosis de la microbiota. Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Pero justamente hacia ese tipo de detalles es hacia dónde estamos yendo ahora. De nuevo, muchas gracias, doctor. Parece que no hay más preguntas por el momento. Gracias por la plática, son muy interesantes. Yo tengo una pregunta. En el caso donde hacen los tratamientos y ven que en los ratones sí reducen el peso después del tratamiento, ustedes hacen como el cóctel de fagos, o sea, toman de la muestra de los niños de Amopeso y es todos los fagos que hay en ese cóctel o solamente como una sección de ellos, una parte. En ese punto es todos los fagos porque justamente ahorita lo que queríamos ver es si toda la comunidad colaboraba en ese efecto. Lo ideal y hacia dónde vamos es a ir empezando a purificar algunas comunidades para poder localizar si son 10, 15, 20 fagos o la interacción de todos los que pueden lograr ese efecto, ¿no? Pero ahorita la prueba de concepto fue, ok, todos lo pueden o no hacer independientemente del trasplante de bacterias. Y la respuesta es sí lo pueden hacer. Entonces ahora sí vamos a empezar a ver quiénes son los mayormente responsables. Tenemos una pregunta más del doctor Javier Soberón. Dice, ¿cuál sería más promisorio como estrategia? ¿Dar un cóctel de fagos o buscar fagos específicos con efectos pronunciados? Ah, ya quedó respondida. Describe y quedó respondida. Y una más de la doctora Esperanza. ¿Hay fagos comunes en camarones y mamíferos? Ni idea, Esperanza. Apenas estamos comenzando a aislar los fagos de los camarones. Ahí el problema ha sido que tenemos muchísimo tejido del hospedero, que es del camarón, y eso nos mete muchísimo ruido en la selección de las células bacterianas y luego en la selección de las partículas vitales. Entonces, ni idea. Ok. Parece que ya no hay más preguntas por el momento. De nuevo, muchas gracias, doctora Adrián. Y continuamos con la siguiente presentación. Solamente para recordarles, al terminar las sesiones de hoy, vamos a tener una sesión de discusión. Entonces, para invitarlos a que estén presentes al terminar la última presentación. Y continuamos con la siguiente charla. Esta es a cabo de la doctora Mónica Rosenbluth, del Centro de Ciencias Genómicas del UNAM. Y lleva por título Bacterias endociniontes de los insectos escamas. Por favor, nos pueden ayudar con la presentación. Antes que nada, le agradezco a Esperanza la invitación al Congreso. Les voy a hablar de lo más relevante que hemos encontrado en endociniontes de insectos escamas. Los insectos escamas son del orden hemítero y de la superfamilia cocoide. También se les conoce como cochinillas. La mayoría se alimenta de la savia de las plantas a través del foema y se consideran entonces plagas de muchos cultivos. Cuando son jóvenes, las ninfas buscan un sitio donde introducir su estilete y ahí permanecen sin moverse el resto de su vida. Así se pueden ver, como en estas fotos. Los machos son, cuando son adultos, son muy pequeños, son alados y solo viven unos días. Estos insectos secretan una cera protectora que asemeja a escamas o algodón y por eso se les llama así a los insectos. Los endociniontes de insectos viven dentro del cuerpo del insecto y hacen cavidades o de forma intracelular en células especializadas llamadas bacteriocitos. Aquí en esta foto pueden ver un bacteriocito y estas son las bacterias las que están aquí. Un grupo de bacteriocitos forma un bacterioma. Entonces, en el caso del áfido, que es el diagrama que se muestra, hay un solo bacterioma, pero en otros insectos puede haber dos o más. Y una característica importante es que se transmiten verticalmente de madres a hijos. Bueno, este tipo de asociación tan, tan refinada, que las bacterias están dentro de células y se heredan, solo la tienen los insectos. Hay que tomar muy en cuenta eso. Y eso se describió realmente como 100 años antes que este libro que publicó Buchner. y Buchner hizo una revisión de lo que se había reportado. Y todo esto ya lo dijo desde entonces. Y además propusieron que los endociniontes sintetizan nutrientes. Y en efecto esto luego se confirmó con experimentos más recientes y nuevas tecnologías de secuenciación. Entonces, esto es la función principal, la de sintetizar nutrientes que el hospedero no puede obtener de su dieta. Pero algunos también tienen esas otras funciones, como degradar compuestos tóxicos de la planta o conferir resistencia a patógenos. Todo esto es muy importante porque las capacidades metabólicas y el éxito ecológico de la mayor parte de los insectos se debe a sus simbiontes asociados. O sea, imagínense, si no tuvieran estos simbiontes no podrían alimentarse de plantas, no habría plagas ni de la sangre de mamíferos. Cuando se transmiten de madres a hijos, se transmiten pocos endociniontes, eso es lo que se llama cuello de botella, los hijos. Y también por estar aislados de otras vacunas, eso genera, ocasiona que los genomas se veían reduciendo como hasta un 10%. Entonces, estos genomas son ricos, la mayoría en AT, y tienen reducido su maquinaria de reparación y de recombinación, las secuencias regulatorias, y por eso tienen una alta mutación. Y esto, pues, genera que el genoma se vaya degradando o erosionando, lo que significa que pierden genes que son importantes para el insecto. Aquí se ve, en este diagrama, las consecuencias de un genoma degradado. Puede evolucionar de diferentes formas. Por ejemplo, este simbionte puede llegarse a extinguir, entonces lo sustituye otro. O bien pueden permanecer los dos y complementarse, o sea, este sintetizar un aminoácido, este otro. O también puede haber una ganancia de genes de un endocinbionte con otro. Esto es muy raro. Y se ha visto que es frecuente que haya una transferencia del DNA del endocinbionte o de otro que estuvo antes al insecto, el genoma del insecto. Y hay otras adaptaciones de las que luego vamos a hablar. Bueno, y entrando en materia, aquí se ve una filogenia del 18S de los insectos escama. Aquí como grupo externo están los áfidos. Y pueden ver los endocinbiontes en otros colores. Entonces, por ejemplo, pueden ver que varios tienen las verdes, que son las flavobacterias. Pensamos que el origen de la simbiosis de las flavobacterias fue desde que se originaron los insectos escama, que fue hace 150 a 250 millones de años. Cuando es probable que haya coespeciación, se ve así como la filogenia del endocinbionte igual que la del insecto. Entonces, en este grupo, por ejemplo, pues hay coespeciación de flavobacterios y de unas gamma-protobacterias también. Se sugiere que hubo una pérdida grande de flavobacterias y después hubo varias adquisiciones posteriores. También se ha visto por filogenias que el sodalis, que es la gamma-protobacteria que se ve aquí en rojo, el sodalis y otras bacterias cercanas al sodalis, constantemente se pierden y se vuelven a adquirir. Y esto, pues, es algo que es bueno para el endocinbionte porque entonces no se pierde la flavobacteria que ya tiene genoma mucho más pequeño. Aquí se puede ver, aquí les muestro que en Tremblayafenacola es un caso en el que hay una fusión de dos genomas de la Tremblayafenac, que es una beta, y de las cercanas odalis. Bueno, a continuación les voy a hablar del género Dactilopius, que es el único género de la familia Dactilopide, que tiene como endocinbionte a una beta-protobacteria, es esta Dactilopibacterium, y algunas también tienes Spiroplasma y Wolbachia. Posteriormente hablaré de este otro insecto. Dactilopius cocus es la cochinilla del carmín o grana cochinilla, es fuente de un colorante carmín que se usa para textiles o para cosméticos o en alimentación. Bueno, entonces seguramente lo han comido, tal vez sin saberlo. Y lo que vemos aquí es un opal, que es el alimento de estas cochinillas. Entonces se ven así, sin moverse. Incluso en tiempos prehispánicos, se usa desde tiempos prehispánicos y había gente que pensaba que eran hongos. Aquí se ve la cochinilla sin la cubierta cerosa. Varias especies, como les comentaba, de Dactilopius tienen esta bacteria, esta beta que es Dactilopibacterium carmínico. Y esta bacteria tiene un genoma bastante grande para ser endocinbiote, entonces seguramente es reciente su adquisición de 3.6 megabases. Y una característica que tiene, muy diferente a otros endocinbiotes es que fija nitrógeno. Y a través de que fija nitrógeno puede sintetizar muchos aminoácidos y esos proporcionárselos al insecto. También produce vitaminas. Y otra característica que no se ha visto en otros endocinbiotes es que posee de insectos, que posee CRISPRs. Y estos CRISPRs en los espaciadores son homólogos a virus de insectos. Entonces pensamos que pudiera proteger a la cochinilla de algunos virus. Bueno, aquí tenemos una filogenia de las beta-protobacterias. Y se puede ver que el Dactilopibacterium es cercano a endófitos de plantas. Entonces, y todas estas además pueden fijar nitrógeno. Entonces pensamos que pudo haber provenido de un endófito que estaba en el nopal. Otros genes de endófito que son reminiscentes que están en el Dactilopibacterium son estos de catabolismo de salicilato, de pitinazas y poligalacturonazas. Aunque estos también pudieran servir para degradar compuestos del nopal, que es el alimento de la cochinilla. Bueno, ahora les voy a hablar de otro insecto diferente. Este es otro modelo. Es de la familia Monoflebide y este sí tiene una flavobacteria y una agama, o sea el sodalis. Entonces es diferente al Dactilopius. Este insecto se llama Yaveya axinaxin y se le conoce como NIG o cochinilla de la laca. Este es un insecto como de 2 centímetros que se alimenta de la sabe. Cuando está comiendo, pues produce este algodón. Su uso principal es en la producción de una laca que se aplica a las artesanías y tiene también otros usos. Y también está desde tiempos prehispánicos, se usa, pero ahorita ya no hay tal cantidad como antes. Hay en Michoacán, en Chiapas, en Guatemala. El NIG posee estos dos bacteriomas y cada bolita que ven aquí es un lóbulo del bacterioma y tiene varios bacteriocitos. Cada uno de estos es un bacteriocito. El rojo, la señal fluorescente roja es donde está Sodalis y la verde es donde está el endocimiento de Flavobacteria, que le pusimos de nombre Gualzuchella monoflevidarum. Y en azul está el núcleo. Aquí se muestra el metabolismo de los dos endocimbiontes del NIG. La Gualzuchella tiene un genoma de 309 kilobases y está muy degradado como lo que ya comentamos. En verde están los aminoácidos esenciales y en blanco los no esenciales. Entonces, lo que podemos ver aquí es que varias vías de síntesis de aminoácidos están incompletas, porque ya sea que tienen un pseudogene que está en rojo, digo, un gene ausente que está en rojo o un pseudogene que se ve en gris. Y Sodalis, en cambio, tiene un genoma mucho más grande, de 3.4 megabases, y puede complementar las enzimas que ya no posee Gualzuchella para sintetizar estos 10 aminoácidos, que son los esenciales. En un metatranscriptoma que se realizó del NIG, observamos que hay poca diferencia entre los estadios en el caso de la Gualzuchella. En todas las condiciones se expresan genes de biosíntesis de aminoácidos y chaperonina agroel. Entonces, pues pensamos que pudiera haber una regulación por microRNA post-transcripcional, como ya se ha reportado en Bucnera y en Carzonela, que son otros dos endosimbiontes de otros insectos. Bueno, en el caso del transcriptoma de Sodalis, sí vimos más diferencias en la transcripción, sobre todo en estos dos estadios. El adulto viejo nos referimos a un insecto, que este insecto sí tiene patas, se puede caminar y puede decidir dejar de comer de la planta. Y eso dura varios días antes de morir. Y en ese periodo se degradan los bacteriomas y el Sodalis va del bacterioma hacia los ovarios. Entonces, eso sería lógico, que tal vez requiere más nitrógeno el endosimbionte o el insecto. Y hay síntesis de flagelo porque necesita ir hacia el ovario. En el caso del adulto joven, vemos transportadores y poros que pueden tener que ver más con el intercambio de moléculas que tiene con el insecto o con la gualsuchela. Y hay una expresión muy alta de Groelle, que también sucede en otros endosimbiontes. Cooper sugiere o hace una revisión más bien de otros papeles que puede tener Groelle, además de esta que es la que se ha sugerido, de plegar proteínas dañadas. Puede contribuir, por ejemplo, con la tolerancia al calor del insecto. Estos son en genomas que no son tan reducidos, como es el de Sodalis. También puede participar, también Groelle participa en la división celular. Entonces, como un antimicrobiano del insecto se pega a Groelle justamente para que no se pueda dividir, pues se propone que se sobreexpresa Groelle para compensar esto. Y también pudiera tener actividad de insecticida, ya que Groelle en algunas bacterias tiene esa actividad. Por ejemplo, en Enterobacter aerógenes, se ha visto que hay cuatro aminoácidos que son esenciales para esa actividad de insecticida. Y el Sodalis del NIC, igual que otros Sodalis, no todos, tienen estos cuatro aminoácidos. Entonces, pudiera tener una actividad de insecticida, pero que no le afecte al NIC, obviamente, pero le pudiera afectar a depredadores. Bueno, cuando se analiza un metatranscriptoma de los bacterios hitos, se han encontrado genes que se han transferido de bacterias a insectos. Y son justamente los que pudieran complementar los que ha perdido él o los endosimbiontes. Entonces, todavía en el NIC estamos analizando cuáles son. Pero ya tenemos algunos candidatos. Entonces, en este diagrama se ve aquí está el NIC. Estos son unos insectos escama. Y se ve que algunos genes de estos candidatos coinciden con los de otros insectos escama. Entonces, pudieran ser una transferencia antigua, que aquí les muestro, cuando se originaron los insectos escama. Estos genes, pues, codifican para riboflavina, lisina, biotina, cisteína. Y, por ejemplo, este tiene que ver con la síntesis de peptido glicano. Bueno, en el genoma del insecto, se ha observado en varios insectos y también en el NIC, que se expresan en el bacterioma, genes que se han duplicado. Entonces, tal vez, pues, tienen otra función. Y también genes cuyos productos se transfieren a la mitocondria. Entonces, se ha propuesto que las proteínas codificadas por el insecto, o sea, incluidas las de transferencia horizontal que hemos comentado, y las mitocondriales, son importadas al endocinbionte. Esto hace que los endocinbiontes, pues, sean muy parecidos a los organelos. Ya que han transferido estos organelos también secuencias a los pedero, y las proteínas codificadas son importadas a la mitocondria. Bueno, eso es todo. Agradezco a los, bueno, estos son los coautores de la plática, y también a estas otras personas que han colaborado de diferentes formas y con algunos he tenido discusiones. Y también a todos los integrantes del grupo de microbiología ambiental y simbiótica. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica por su práctica, estuvo muy interesante. Tenemos una pregunta en YouTube por parte de Ivana Arroyo. Pregunta, ¿han estudiado el pangenoma de estos endocinbiontes? ¿Cómo se encuentran los genomas en cuanto a su diversificación? Bueno, lo que pasa es que no hemos estudiado el pangenoma. En el caso del NIC, la walsuchela, pues, es la única que lo tiene. Hay otros endocinbiontes que tienen flavobacterias, pero no se han secuenciado. Solamente el de Diaspidide, que está muy alejado. Y, pues, sí, en el momento que se secuenció walsuchela, se comparó con Diaspidide y con Zulcia, que es otra flavobacteria que se encuentra en insectos más alejados. Y, pues, sí compartían, no recuerdo ahorita cuántos compartían algunos genes. Pero no se ha estudiado con otras flavobacterias de insectos más cercanos. Y, pues, en el caso del Dactylopibacterium, del Dactylopius, pues, solamente está en especies muy cercanas. Y cuando sí, cuando solamente se ha secuenciado el Dactylopibacterium de Dactylopius cocus. No se ha secuenciado de otros Dactylopius. Y la otra pregunta, ¿cuál era? ¿Y cómo se encuentran los genomas en cuanto a su diversificación? Bueno, es parte de lo que ya se contestó. Ok. Pregunta Amparo La Torre. Muy interesante, Mónica. ¿Habéis encontrado AMPs en el genoma del huésped? Sí, en el NIC se encontró, sí se encontraron, o sea, no está cerrado el genoma del NIC todavía, ni del Dactylopius. Entonces, nos falta analizar más, pero sí se detectaron péptidos antimicrobianos que se activan incluso cuando es en un momento en el que el NIC ya está más viejo, en donde pensamos que Sodalis sale del bacteriocito y se va hacia el ovario. Entonces, tal vez tiene que regular más el insecto, que Sodalis no vaya a colonizar a todo el insecto y nada más vaya hacia el ovario. Tal vez es por eso es que vemos más expresados los péptidos antimicrobianos en esa etapa. Ya, bueno, no sé si saben, se ha estudiado más el Sodalis en otros insectos como en la mosca Tsetse, Sodalis glosinidius, y ahí está muy estudiado que hay antimicrobianos en todo el cuerpo. Y cuando se han mutado estos genes que producen estos antimicrobianos, Sodalis coloniza todo el cuerpo y mata al insecto. Entonces, es como una especie de guerra o no sé, que están compitiendo, que el insecto todo el tiempo tiene que estar frenando un poco al endosimpionte, sobre todo a estos de genomas más grandes, para que no sean patógenos y esté nada más en el bacteriocito y no vayan a hacerle daño al insecto, sino que produzcan lo que quiere el insecto, ¿no? Los aminoácidos son lo que necesitan. ¿Ya no hay más? Me parece que ya no hay más preguntas. De nuevo, muchas gracias, doctora Mónica, por su presentación. Estuvo muy interesante y vamos a continuar con la siguiente. Gracias, Amparo. Hasta luego. La siguiente presentación está a cargo del doctor Osvaldo Reciéniz Antonio, del Departamento de Genómica Computacional del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Y su charla lleva por título, MICOM, un esquema computacional para el análisis y diseño de la actividad metabólica en el microbioma intestinal. ¿Nos podrían apoyar con la presentación, por favor? Gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Osvaldo Reciéniz Antonio. Soy investigador del INMEGEN y de la UNAM. Y en esta ocasión les vengo a platicar un tema relacionado con el análisis de la microbiota intestinada. Antes de iniciar, me gustaría agradecer esta oportunidad al comité organizador, a la doctora Esperanza Martínez y al doctor Luis Servín, por esta magnífica idea de poder desarrollar e impulsar el Congreso Latinoamericano de Microbioma. Desde mi punto de vista, uno de los componentes centrales que guían la investigación alrededor de la microbiota son estos dos ejes. Uno de ellos tiene que ver con la asociación, con estudios de asociación entre la microbiota y la composición que existe en varios tipos de tejidos y su relación con las enfermedades, por ejemplo, diabetes, obesidad o incluso cáncer. Esa es una línea muy fructífera, muy importante, de grandes impactos. Y otra de las líneas que considero emergentes en este campo de la microbiota, del microbioma, es el desarrollo de modelos computacionales para el estudio del metabolismo. Todo este conjunto de organismos que coexisten de manera simbiótica en nuestro organismo intercambian información metabólica de una forma muy relevante. Entenderlo como lo hacen es de su importancia para entender las enfermedades, su relación de estas con el hospedero, con el progreso, con el desarrollo y evolución de las enfermedades mismas. Uno de los ejemplos clásicos típicos de estos estudios de asociación puede ser, por ejemplo, este. Este es un proyecto que hemos estado trabajando en mi laboratorio que consiste básicamente en explorar la relación entre la microbiota y la diabetes tipo 2 para pacientes mexicanos. De tal manera que en este proyecto lo que hemos hecho es reconstruir una base de datos que contiene cerca de 427 individuos. Estos individuos están estratificados entre personas sanas, entre pacientes que tienen prediabetes, clasificados en tres subcategorías, entre pacientes diabéticos con y sin tratamiento, que sería la metformina. Este cohorte de 427 individuos se les ha tomado microbiota intestinal a través de tecnologías de 16 S y se ha caracterizado su taxonomía y abundancia de cada uno de ellos y además, conjuntamente, para cada uno de estos individuos se ha tomado cerca de 200 variables clínicas, muchas de ellas asociadas con el desarrollo de la diabetes o variables típicas de la diabetes, como es la actividad de la célula beta pancreática, la glucosa en la sangre, etcétera. Con estos estudios uno puede iniciar a explorar las asociaciones, las correlaciones que podrían existir entre algunas de las variables clínicas con las abundancias y la taxonomía de estos organismos. Uno de los resultados que obtuvimos en este trabajo, por ejemplo, es esta gráfica que estoy mostrando, donde a través de la estratificación que tenemos de esta base de datos de pacientes mexicanos, hemos podido identificar cuatro organismos que potencialmente están evolucionando, progresando, cambiando sus abundancias con respecto, conforme a la evolución y el progreso de la enfermedad. Como lo podemos ver, tenemos cuatro de estos organismos, neurostipes, blautia, que son componentes, elementos que conforme va progresando la enfermedad, desde los sanos, los prediabéticos y los diabéticos propiamente dichos, empezamos a observar que sus abundancias disminuyen. Mientras que otras bacterias como Escherichia, Bailonela, hemos observado que se correlacionan o se asocian con el progreso de esta enfermedad y aumenta sus concentraciones, sus abundancias en las muestras de todos estos pacientes. Este resultado, pues, como otros, es realmente interesante como para poder identificar cuáles son las bacterias que potencialmente se están moviendo con la progresión de este padecimiento y eventualmente sugerirlos como potenciales biomarcadores o incluso evaluadores de la calidad del tratamiento. Esta es una de las primeras vertientes de ese campo de la microbioma, de microbioma, que uno puede encontrar normalmente en la literatura. Otro campo que es un poco naciente en esta área es alrededor de esta pregunta. ¿Qué es lo que sucede si es que queremos explicar ahora mecanismos, verdad? Desde el punto de vista metabólico, ¿sería posible? ¿Es posible identificar más que esas asociaciones entre las concentraciones y abundancias, taxonomía y abundancia de organismos con el progreso del fenotipo del paciente? ¿Sería posible identificar ahora mecanismos sobre su actividad metabólica? Esa es una de las preguntas que la biología de sistemas actualmente está tratando de abordar y uno de los paradigmas clásicos en esta área de biología de sistemas son estos modelos basados en restricciones. Básicamente, lo que dicen estos modelos es si es que yo tengo un organismo y ese organismo se encuentra secuenciado, conozco su secuencia, su genoma completo de este organismo y además tengo información de otros ómicas como puede ser proteoma, metaboloma y otras tecnologías de alto rendimiento para explorar la actividad celular. Uno puede empezar, gracias a la bioinformática, a identificar los componentes que integran ese genoma, que pueden ser proteínas, genes obviamente, proteínas, metabolitos, y empezar a formar reacciones bioquímicas con la finalidad de poder hacer una reconstrucción metabólica a escala genómica. Esta reconstrucción a escala genómica es prácticamente unas, son las vías metabólicas que integran las capacidades fenotípicas de ese organismo y que nos permiten, a través de la representación matemática, nos permiten analizar estas reacciones bioquímicas desde el punto de vista computacional. Lo que podemos hacer, por ejemplo, en este caso, es estos formalismos nos permiten evaluar cuáles son la actividad de estos flujos metabólicos. Una de las cuestiones centrales es si es que el organismo está sujeto a ciertas condiciones en el ambiente, como por ejemplo ciertas fuentes de carbono, condiciones de hipoxia, o otras condiciones muy particulares que en el caso del microbioma tienen que ver con la presencia prácticamente de la dieta. Estos modelos permiten caracterizar e identificar cuáles son los flujos metabólicos de toda esta reconstrucción metabólica que estamos haciendo a partir del genoma de un organismo, por ejemplo, de una bacteria. Como lo pueden ver en esta simulación, podemos identificar a través de las simulaciones cuáles son las vías metabólicas más importantes. Malato a piruvato vemos poco flujo, a diferencia de piruvato a lactato. Esto nos permite identificar cuáles son las vías metabólicas más relevantes que sustentan el fenotipo en un organismo particular. Anteriormente hemos trabajado con este formalismo en colaboración con Bernard Palson de la Universidad de California San Diego para poder identificar y hacer una reconstrucción en este organismo risobio metil, que es una bacteria fijadora de nitrógeno. A través de la reconstrucción metabólica de su genoma hemos reconstruido una red de cerca de 500 reacciones bioquímicas hemos modelado con este tipo de andamiajes computacionales cuáles son los flujos metabólicos durante la fijación en nitrógeno y de manera muy importante esta relación estas predicciones computacionales se han podido enlazar ahora con datos de tecnología genómica como fue metaboloma proteoma y datos de expresión genética. Actualmente estos tipos de modelado de paradigma en la biología de sistemas se ha refinado tanto que en este artículo que estoy mostrando en la pantalla ya permite de manera sistemática y sistémica poder hacer la reconstrucción tomando factores de calidad muy estrictos e incluso tener la capacidad de conectar estos modelos con datos experimentales. Una de las cosas en este contexto que uno puede realizar a la hora de explorar la microbiota es este dibujito que yo estoy mostrando aquí. Una vez que uno tiene por ejemplo identificadas las taxonomías y abundancias a través de 16S esos organismos se pueden identificar y para cada organismo uno puede llevar a cabo una reconstrucción metabólica muy específica. Esto es lo que hace y lo que hemos hecho recientemente en nuestro laboratorio. Este software que se llama MICU tiene la capacidad de hacer estas reconstrucciones de integrarlas para datos muy específicos de un paciente de microbiota intestinal y poder hacer la simulación que vimos en las diapositivas anteriores. Este software MICU actualmente está escrito en Python y ya contiene una conexión dentro de las librerías de Chim de Quime. ¿Qué es lo que puede hacer el software MICU? ¿Cuáles son sus capacidades? Una vez que yo tengo un paciente específico puede identificar sus componentes que lo integran integrar los componentes del tipo de dieta que pueden estar modulando la microbiota específico para un paciente usando simulación como flux balance análisis análisis de balance de flujo uno puede identificar estos flujos en esas reconstrucciones metabólicas y eventualmente explorar varios tipos de preguntas. Una de ellas es identificar la codependencia que pueden existir en estos organismos desde el punto de vista metabólico qué es lo que produce metabólicamente cada uno de los metaborganismos que produce y que consume eventualmente identificar qué tipos de intervenciones podría yo hacer para poder cambiar la producción de ciertos metabolitos. La base el modelo contiene cerca de 850 reconstrucciones y tiene capacidades para poder hacer el análisis de manera personalizada. Déjenme mostrar algunos casos de estudios uno de ellos en el caso de diabetes tipo 2 basado en un estudio de una corte de 186 pacientes que tuvieron diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 pacientes suecos. Como podemos ver en la parte superior el modelo puede predecir cuáles son las velocidades de crecimiento de estos organismos que se encuentran coexistiendo en esta microbiota. En la parte inferior izquierda podemos identificar de toda esta actividad metabólica cómo se relacionan y qué tan cerca tienen que se parecen sus fenotipos metabólicos. En estos mapas cada uno de estos colores está identificando el género y sus capacidades metabólicas de sus géneros. Conforme se acercan algunos de ellas de estos componentes significan entre más cerca su metabolismo se parece más y entre más lejos su metabolismo es más discordante diferente. En el panel B por ejemplo del lado inferior derecho podemos incluso el modelo tiene la capacidad para identificar cuáles son los géneros que consumen o bien producen ciertos metabolitos. En este caso estoy mostrando los ácidos grasos de cadena corta botirato acetato y propionato de tal manera que conocemos las reglas de interacción entre esta comunidad microbiota de microbioma. En el panel A y B también es un caso muy particular en el panel A estoy mostrando cuáles son los flujos de acetato botirato y propionato que el modelo predice en diferentes componentes fisiológicos. Por ejemplo los controles los individuos que tienen diabetes tipo 1 diabetes tipo 2 con y sin metformina. Como vemos hay ciertos cambios que el modelo puede sugerir como importantes entre uno y otros tipos de pacientes. De igual manera en el panel B podemos identificar cuáles son los géneros que consumen o bien producen ciertos metabolitos específicos. En este caso yo estoy mostrando acetato botirato y propionato. Del lado positivo cuando el flujo es positivo significa que está produciendo y cuando es negativo significa que está consumiendo. El modelo también tiene capacidades para identificar cuáles son las reglas de interacción de esa comunidad. En el panel inferior izquierdo podemos ver generar redes prácticamente interacción y postular cuáles son los elementos que guían la interacción entre cada uno de estos géneros. Ya sea que pueden tener una actividad cooperativa o bien competitiva entre ellos. Estas redes son extremadamente importantes porque nos permiten identificar las codependencias que existen en cada uno de estos pacientes de manera individual. Estas son las capacidades en términos de análisis. Otra más importante es en el diseño metabólico. En estas gráficas que estoy presentando podemos identificar cómo dependiendo de si yo cambio ciertos elementos de la dieta o bien la abundancia de cada uno de estos microorganismos puede tener efectos importantes en la producción de acetato, butirato o propionato. Los pueden aumentar la producción de excreción o bien disminuir. Esto forma parte importante del software y es relevante para el diseño de nuevos tratamientos. Finalmente déjenme mostrarle dos casos de estudios. El otro caso de estudio tiene que ver con el cáncer de colon. Esto es un estudio que hicimos hace tres años en colaboración con estas instituciones y básicamente lo que consistió el estudio fue explorar cuál es la relación entre la microbiota y pacientes con cáncer de colon. Se recolectaron 106 pacientes, muestras de pacientes y para cada una de estas muestras de pacientes que se les hizo colectomía se aplicó metaboloma y microbioma de 6S. Aplicando estas dos tecnologías y utilizando el modelo MICOM uno puede identificar o el modelo postuló que el sulfuro de hidrógeno era un componente importante que distinguía la zona del tumor de la zona normal. Esto fue evidenciado experimentalmente como vemos en el lado superior derecho a través de medir estos metabolitos. La zona roja es el cáncer y la zona verde es la zona normal de tal manera que hay distinciones muy relevantes. Finalmente esto lo pueden revisar los detalles los pormenores de este estudio en estos dos artículos donde detallamos cada uno de los componentes. Finalmente quiero agradecer a mi grupo de investigación en el INEGEN y a los colaboradores todos ellos principalmente a Christian Diner quien fue uno de los postdoc desarrolladores de esto de este software que le llamamos MICOM Solo me queda me resta dar las gracias a los organizadores a la doctora Esperanza Martínez y al doctor Luis Servín por esta magnífica organización de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Osvaldo por su plática Esperamos un momento para ver si tenemos algunas preguntas El doctor Adriano pregunta ¿Qué tan aplicable es el software a datos y el modelaje de otros microorganismos como los Fagos? Para el caso de Shotgun es completamente aplicable de hecho lo estamos probando ahorita para otro proyecto realmente lo que se requiere una base importante para seguir el modelo se requieren las abundancias y taxonomía eso es fundamental y también el nivel que se puede utilizar el nivel taxonómico me refiero puede ser a nivel de género ese es un ejemplo o a nivel de especie entonces se puede completamente aplicar el punto también central aquí es definir el ambiente la dieta esos componentes ambientales son extremadamente importantes tenemos tenemos otras preguntas en youtube Luigi Gallardo dice muchas gracias por su presentación tengo la duda acerca de diferencias de Mico y PyCross sí la diferencia es básicamente nuestro modelo lo que usamos es reconstrucciones metabólicas que han sido curadas prácticamente desde el genoma por un punto y la simulación nuestra simulación es completamente distinta a PyCross PyCross sugiere cuál es la actividad metabólica nosotros obtenemos la actividad metabólica tenemos los flujos de cada reconstrucción y en cada en cada conjunto por conjunto entonces eso es una una gran diferencia y otros detalles importantes nuestro software genera estas redes de interacción que dan las guías de cuáles son competitivas y cuáles son cooperativas de manera sistémica eso es otra diferencia importante PyCross yo consideraría que es un software más bioinformático mientras que el de nosotros es más de biología de sistemas de cómputo de análisis más de simulación de flujos metabólicos tenemos otra en youtube es de María Lamontes creo que ya la contestó si se puede ocupar el software para datos de secuenciación shotgun creo que la voy a preguntar al doctor Adrián Ochoa tenemos otra la doctora Esperanza pregunta identificar a los productores de ácido sulfídrico es muy importante ¿cómo se podría confirmar? lo que el modelo es capaz de obtener es justamente seguir las trazas de los metabolitos desde las entradas por ejemplo en este caso es la dieta podemos seguir cómo se van degradando cómo se van transportando eventualmente cuáles son los metabolitos que se están excretando hacia el lumen hacia el hospedero eso lo podemos seguir no sólo para ácidos grasos de cadena corta que es lo que les mostré sino podemos obtenerlo prácticamente para cualquier metabolito sobre todo con interés de cuáles son los que se van a exportar eventualmente los que se van a absorber en el hospedero tenemos una del doctor Javier Soberón me gustaría saber cómo funciona el programa Naiko en el contexto de Chime si esta aplicación actualmente es exactamente lo mismo que hacemos en Python ya está documentado en Chime lo que sugiero es pues que lo revisen si tienen alguna duda es exactamente el mismo contexto de Chime no necesitan salirse sino dentro del mismo de las mismas contextos ambiente ya características de este software pues muy reconocido Chime y si tienen alguna duda pues con gusto me pueden escribir para dar detalles más específicos una última pregunta de Valir y de Andra gracias por tu presentación Osvaldo la documentación de software está padrísima debido a que se requieren datos curados de genomas conocidos ¿cuál es tu opinión para escalar este software para organismos no conocidos de muestras sanitales? Sí depende de mucho de los organismos secuenciados de hecho eso es algo que sí nos limita actualmente hay una base de datos que se llama Ágora que está Ágora prácticamente MICOM se basa en esa base de datos que ha estado curando y cada año se aumentan más organismos secuenciados y se procede con su reconstrucción metabólica el proceso de reconstrucción además es curado es decir conforme se tengan más información tanto la capacidad bioinformática como experimental estas reconstrucciones pues van teniendo mayores capacidades en términos de información biológica pero sí estamos limitados a aquellos organismos bacterias exclusivamente que están secuenciados esa es una limitante del modelo de nuevo le agradezco doctor Oswaldo por su participación por su plática muy interesante y vamos a continuar con la última plática del día de hoy le recuerdo también que al final de estas sesiones vamos a tener una sesión de discusión general y bueno la última charla está se llevará a cabo por la doctora Osiris Gaona ella está en el laboratorio de ecología bacteriana del Instituto de Ecología de la UNAM en el Tampus Yucatán y su charla lleva por título microbiota de murciélagos si nos pueden ayudar con la presentación por favor buenos días mi nombre es Osiris Gaona y hoy les voy a hablar de cómo influye la microbiota en la vida de leptón y teris yerbabuene en murciélago manguellero vamos a empezar diciendo que existen alrededor de 1400 especies de murciélagos distribuidos en todo el mundo excepto en los casquetes polares la importancia de los murciélagos radica en los servicios ambientales que nos proporcionan y esto también se debe a los diferentes gremios que es de lo que se están alimentando por eso tenemos grandes polinizadores que son los nectarívoros tenemos controladores de plagas que son insectívoros y los dispersores de semillas que inician la sucesión ecológica que se refiere a los fugívoros también tenemos los que comen sangre y los que comen carne hoy vamos a hablar de los filostómidos que es la familia de murciélagos de hoja nasal que se distribuyen en América y también hablaremos de la microbiota y del microbioma que ustedes ya tienen más relación con esto la microbiota es el conjunto de microorganismos que habitan en un hospedero caracterizado con marcadores moleculares en este caso 16S ribosomal y el microbioma es el conjunto de microorganismos que habitan en un hospedero caracterizados a nivel genómico ya no es una novedad decir que somos holobiontes no somos unidades autónomas es la suma de nuestro cuerpo y la microbiota lo que nos hace ser holobiontes es hermoso decir que existen más microbios en nuestro cuerpo que estrellas en la vía láctea estamos conformados de billones de microorganismos y dos kilogramos de nuestro peso son microorganismos la importancia de la microbioma radica en la implicación en la salud humana el desarrollo y evolución de los mamíferos juega un papel crucial en los procesos de absorción y nutrición del intestino del hospedero y la coevolución entre el hospedero y su microbiota da como resultado la diversificación y especialización de las especies nuestro laboratorio se empezó a interesar en el estudio de la microbiota de murciélagos identificando las estrategias de alimentación en los filostómidos buscando claves sobre la evolución de la microbioma nosotros estudiamos a los diferentes gremios insectívoros hematófagos nectarívoros frugívoros y las preguntas que nos hacíamos en esa época era cuál era la composición del microbioma asociada a la dieta y cómo cambia el microbioma entre las diferentes regiones intestinales utilizamos este kit de extracción de BNI Easy Blood and Tissue utilizamos los primers recomendados por Earth Microbiome Project que son 515F y 806R utilizamos la secuenciación en la plataforma de Illumina utilizamos SHINE para todos los análisis estadísticos y la primera gran sorpresa que tuvimos es que la asociación de la microbiota está relacionada con el hábito alimentario o el gremio al que pertenecen siendo más cercanos entre sí por ejemplo Glosophagas oricineca orolea sohueli son murciélagos frugívoros se asocian más entre sí pero se asocian también a Leptoniteris yerba buena que es nectarívoro y Artebeus jamaisensis que también come frutas y come nectar y la gran sorpresa fue que Macrotus waterhousi desmodus rotundus que bueno es el falso vampiro desmodus rotundus es un vampiro que se conoce así y Macrotus waterhousi que se alimenta de vertebrados más pequeños se asocian más entre sí lo que nos indica esto sugiere que la microbiota está relacionada al hábito alimentario que tienen los murciélagos también nos arrojó como resultado que no existe diferencia significativa entre las diferentes regiones del intestino y esto sirve para no sacrificar a los animales sin que sea necesario para este tipo de estudios entendimos también que existe una transmisión vertical del microbioma y asociada al linaje y a la dieta después nosotros nos interesó seguir con el estudio de los murciélagos pero en esta ocasión lo que queríamos ver era leptoniteris yerbabuene y el primer estudio que hicimos se relacionó con la composición microbiana del parche dorsal de leptoniteris yerbabuene la historia de vida de leptoniteris es muy específica porque tienen cuevas exclusivas para adultos en estado reproductivo que difieren de las que son de apareamiento y difieren de la de maternidad y lactancia leptoniteris yerbabuene es una especie de murciélago filostómido es glosofagino es nectarívoro especialista en comer néctar y polen por eso tiene unos dientes pequeños pero tiene una lengua muy larga tienen una cría por año copulan dos veces los machos las hembras tienen filopatría y son de gran importancia económica las señales químicas para los maníferos principalmente para los murciélagos porque viven en lugares muy oscuros son súper importantes pero las comunidades microbianas les proporcionan a ellos la fermentación a través de esto se traducen en olores y en ácidos grasos volátiles ¿por qué es útil esto? porque tienen una exclusión interespecífica también les ayuda a seleccionar a su pareja y la microbioma del hospedero modifica el comportamiento social de los individuos durante su vida la hipótesis fermentativa se conocía desde hace 50 años o más pero de una manera muy intuitiva la contribución bacteriana en la producción de ácidos grasos volátiles o sea las feromonas que se traducen en señales químicas en olores es muy importante para los murciélagos bueno de hecho para todos los mamíferos y hay evidencia que los mamíferos usan señales químicas lo sabemos por las hienas los leones el demonio de Tasmania y diferentes especies de murciélagos el objetivo para este trabajo era evaluar la diversidad de la microbiota en el parche dorsal de machos reproductivos de esta especie este es el parche dorsal o parche sebáceo que lo que sucede es que cuando los machos están en estado reproductivo y se identifican porque sus testículos están escrotados lo que hace es que la parte dorsal se le empieza a caer el cabello y el macho empieza a hacerse un refil de orina y de líquidos urogenitales haciéndose pues como una herida en esta parte dorsal nosotros nos fuimos a San Juan en Oaxaca para atrapar a estos murciélagos las capturas son mediante redes de niebla se muestra el parche utilizando guantes de nitrilo unas tijeras estériles se colectan en Eppendorf y son transportados en nitrógeno líquido al laboratorio se toman las medidas estándar para todos los murciélagos obtuvimos 17 machos 11 muestras tuvieron los estándares para los análisis genéticos y bueno los resultados que obtuvimos para la composición del parche dorsal son los siguientes a nivel de film tenemos firmicutes y proteobacteria siendo las más abundantes a nivel de clase tenemos gamma proteobacteria crostridia y vasili la composición del parche a nivel de género nos llama muchísimo la atención porque más del 80% de las secuencias no tuvieron asignación en la base de datos de Green Genes y obtuvimos alrededor de 2.800 otus identificados en el parche dorsal pero solamente 26 otus se compartían entre este parche dorsal lo importante de aquí es que estos 26 otus compartidos representan del 30 al 75% del total de los otus de ese parche dorsal como no teníamos referencia en el Green en el GIN en las bases de datos lo que hicimos fue desarrollar un error filogenético asociando los 26 otus compartidos a organismos filogenéticamente cercanos usando como las referencias de secuencia en las bases de datos de NCBI nuestra sorpresa fue muy bonita porque encontramos de esos 26 otus 14% 14 otus perdón son fermentativos o tienen esa potencialidad de ser fermentativos 2 antimicrobiales 2 fermentativos y con funciones adicionales 7 patógenos y 1 otuno asignado lo que nos lleva a pensar que estas bacterias en este parche lo que están haciendo es una función fermentativa la conclusión para este primer trabajo se refiere a que el filum los filums más importantes son firmicutes y protobacteria la clase encontramos gamma protobacteria clostridia y bacilli y encontramos 16 otus en el parche dorsal que tienen función fermentativa 2 otus con funciones antimicrobiales y 1 otus sin asignación también encontramos en abundancia agregativacter neumotrópica y actinomices europeus y los otus más abundantes es la primera ocasión que se usan técnicas de secuencias de nueva generación en la descripción de este parche dorsal ¿por qué la importancia del parche dorsal? porque se cree que ese parche sirve de atracción para las hembras en los murciélagos que como viven en las cuevas y son nocturnos las señales químicas para ellos son sumamente importantes después lo que nosotros hicimos fue ver la microbiota fecal en los diferentes estadios reproductivos de esta misma especie ya les dije todas las características del leptoniteris hierbabuene pero otra es que existen dos poblaciones en México la que corresponde al pacífico y la que corresponde a la población central durante mucho tiempo se pensaba que era una sola población pero ahora se determinó mediante genética en 1997 que son dos poblaciones el objetivo para este trabajo era determinar la biodiversidad de la microbiota fecal en los diferentes estadios reproductivos de esta especie en las poblaciones del centro nuestra hipótesis era que las hembras preñadas y lactando tendrían una microbiota diferente al de los otros estadios reproductivos esto debido a los cambios fisiológicos y energéticos que experimentan las hembras es evidente que ocurren cambios fisiológicos importantes un aumento de la superficie del intestino en todos los mamíferos en las hembras mamíferas en el hígado y otros órganos requieren una alta cantidad de energía el sistema inmune se deprime el hospedero microbioma modifica la conducta en los ciclos de vida nos fuimos a capturar estas especies en las cuevas de guerrero en Buxlahuaca que corresponden a las poblaciones del centro y bueno usamos exactamente lo mismo lo único que cambió fue que colectamos las excretas y también tratamos de no tocarlas tuvimos mucho cuidado con eso los resultados para este estudio fueron muy sorprendentes y muy bonitos porque lo que encontramos es que las hembras preñadas y lactando tienen una mayor biodiversidad que el resto de la población en los diferentes estadios reproductivos no solo eso los adultos y los jóvenes son más semejantes entre sí y las hembras preñadas y las hembras lactando son muy similares entre sí en cuanto a microbiota se refiere y su diversidad también es evidente en esta gráfica como las hembras preñadas y las hembras lactando son semejantes en su biodiversidad para este estudio utilizamos ASBs y bueno aquí también vemos que los adultos y los jóvenes su microbiota es más similar entre sí en esta gráfica bueno en este podemos ver cómo es más semejante la además de que es más diversa la microbiota entre las hembras preñadas y lactando es más similar entre sí que el resto de la población y esto nos llamó mucho la atención las conclusiones que tenemos para este trabajo es que existe una similitud en la biodiversidad de la microbiota en hembras preñadas y lactando existe una mayor diversidad en las hembras preñadas y lactando que en el resto de los estadios reproductivos los bacteroidetes dominan la microbiota en las hembras preñadas y lactando y esto es importante porque son degradadoras de polímeros derivados de las plantas celulosa pectina y gileno hay que recordar que estos murciélagos se alimentan de plantas y se alimentan bueno principalmente de néctar pero lo que nos llamó la atención en este estudio es que las hembras de leptonícteris y herbabueno diversifican su alimentación cuando están en estadios de lactancia y preñadas lo que conferiría también esto es que las hembras se vuelven generalistas cuando están preñadas y lactando porque necesitan alimentarse de más cosas y conferiría también a que los machos fueran más eficientes para las agabáceas en este sentido para nuestro capítulo 3 de leptonícteris y herbabuene lo que nosotros queríamos probar era cómo afecta la separación geográfica la estructura de las comunidades microbianas en estas dos poblaciones que existen en México de leptonícteris y herbabuena el objetivo principal era explorar el comportamiento de la microbiota fecal en las dos poblaciones de leptonícteris y herbabuena y bueno hicimos exactamente lo mismo a nivel molecular y a nivel de campo nos fuimos a las dos poblaciones colectamos nuestras muestras en este caso fueron heces fecales y lo que nos sorprendió muchísimo es que existe una separación entre la microbiota de la región central y la región del Pacífico si nosotros lo observamos de esta manera vemos que la población central es más diversa que la población del Pacífico también y también encontramos que existen que comparten muy pocos ASB a este nivel lo podemos observar más que existen 6.939 ASB o sea que la población central es más diversa que la población del Pacífico que comparten 531 ACB y que existen ciertas familias particulares para el Pacífico y ciertas familias de bacterias similares o sea únicas y exclusivas para cada uno de estas regiones lo que nos lleva a pensar también que estas poblaciones están ayudando a degradar de lo que se están alimentando y que de manera indirecta también nos están diciendo que la población central es más diversa pero es más diversa también porque es un reflejo de lo que están comiendo a nivel macro estas especies una de las conclusiones que podemos tomar de este trabajo es que la microbiota de la población del centro tiene una diversidad bacteriana mayor que la del Pacífico que comparten menos del 10% de su microbiota y bueno estas son las conclusiones de estos tres trabajos y las perspectivas a futuro son muchas como evaluar la separación de la población del leptoníteris a partir de la composición de su microbiota fecal sería muy bueno seguir con estos trabajos evaluar las señales químicas involucradas en conducta de las especies en vida silvestre cautiverio entender la relación órgano o hormonasal señales químicas eje cerebro intestino el estudio del viroma y la microbiota las enfermedades emergentes que también podrían ayudar y darnos luz a esta gran pandemia que estamos viviendo entender la resistencia de los murciélagos a estas enfermedades nos daría mucha luz profundizar en la relación entre la salud del individuo y su microbioma que se refleja en las señales químicas donde intervienen las bacterias y esto también nos serviría para la reintroducción o repoblación de animales que están en peligro de extinción entendiendo sus interacciones con el microbioma podría de ser de gran ayuda para implementar técnicas de restauración ecológica entendiendo a los individuos como holobiontes bueno ya a este nivel explorar y la función del microbioma en la conducta y relacionarlo con el órgano bómero nasal buscar evidencia del microbioma como parte de la hipótesis fermentativa muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias doctora Osiris por su plática es muy interesante tenemos una primera pregunta de parte de gloria la micha así dice hola Osiris muchas gracias por tu presentación que trabajo tan bonito sabes si hay grupos bacterianos de insectos que se puedan establecer en la microbiota intestinal de murciélagos insectívoros que yo sepa no hay estudios realizados pero es muy probable que si se pueda hacer sobre todo en estas especies que son nectarívoras por todas las pláticas anteriores que hemos tenido de que existen pues bacterias y fagos en los alimentos también entonces habría una posibilidad ahí para explorar y ver qué es lo que está sucediendo con estos alimentos de los murciélagos y en los diferentes gremios alimentarios hay una más de Víctor Trejo Meléndez gracias doctora ¿qué otras conductas se ven modificadas por la microbiota de los murciélagos? seguramente se refiere al trabajo que hicimos de los diferentes estadios reproductivos y lo que yo explicaba ahí lo que pasa es que a mí me dijeron que había 15 minutos para la plática por eso hablé rapidísimo pero bueno lo que observamos ahí fue una gran diversificación las hembras preñadas y lactando que generalmente son especies especialistas en néctar y cuando se incrementa el intestino en las hembras mamíferas por este cambio que está sucediendo lo que hay es una mayor superficie para que las bacterias puedan colonizarlo pero lo colonizan porque se están diversificando en la alimentación entonces necesitan un tipo de bacterias diferentes y por eso encontramos esa gran biodiversidad en hembras preñadas y lactando que lo que yo explico ahí es que es el reflejo ¿no? de lo que hay también en el ambiente y la otra cosa es que esto conferiría a los machos que son este y herbabuena es una especie que ellos tenemos mezcal y tequila entonces esto conferiría a nivel macro que fueran más eficientes polinizadores los murciélagos machos porque ellos nunca cambian ¿no? en cambio las hembras preñadas y lactando serían más generalistas pero a grosso modo fueron los cambios que nosotros vimos y también en el parche dorsal las bacterias vimos que son muy importantes porque cuando están este los machos aptos para reproducirse lo que hacen es que se rascan se ponen saliva y se producen como una especie de herida que con eso es lo que atraen a las hembras entonces lo que estamos viendo aquí es la importancia de la microbiota asociada ¿no? en diferentes conductas para la reproducción por un lado y lo que está sucediendo también a nivel de lactancia y preñez de una especie y en el último trabajo lo que estamos viendo también es la gran importancia que tiene la microbiota para la degradación y esto nos faltó todavía explicarlo pero podría estar comprobando la teoría de la filosimbiosis porque lo que encontramos son ya familias exclusivas para la población del centro y para la población del pacífico que ya se separaron geográficamente entonces nuestro grupo lo ve como una forma de explicar la microbiota la conducta y las especies macro y cómo es esa simbiosis que les o sea les sirve para poder vivir y para seguir reproduciéndose y en la especiación que a mí esto me pareció algo súper interesante no poder probar esta teoría co-evolutiva filosimbiosis hay una pregunta de la doctora Esperanza Martínez dice ¿no hay más bacterias también porque se deprime la inmunidad en hembras preñadas? podría ser también una explicación claro que sí podría ser una explicación pero las bacterias bueno en realidad no le están causando ningún daño aparente habría que estudiarlo pero sí se deprime el sistema ibune también muchísimas gracias doctora por su participación y por su excelente plática gracias en este momento gracias les cedo la palabra a la doctora Esperanza Martínez y vamos a pasar a la sesión de discusión general hola pues tenemos unos pocos minutos para aprovechar a discutir algo porque hay muchos temas interesantes yo la duda que tengo es ya lo plantearon hay muchas muchos virus en el intestino son más son super abundantes ¿de dónde vienen? ¿se quedan siempre ahí? ¿esos son de herencia materna? no sé si esté por ahí el doctor Adrián también sobre virus estuvo hablando este Rodrigo y dijo que el proyecto de 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 Latino Mix si considera explorar los virus también entonces este ¿qué nos puedes decir Adrián? ¿o ya se fue Adrián? no, no, no aquí ando hola Esperanza hola los virus también son como de herencia materna vienen en la comida son de ¿de dónde vienen? te platico sí la mayor sí no, síguele no, dime, dime, dime no, es que sabes que cuando están haciendo el yogurt en los grandes reactores la pesadilla es que les caiga un este un fago y sea y ya no se hace el yogurt porque se porque mata todas las bacterias entonces ¿cómo hacemos en el intestino para que no nos caiga el fago como los reactores de dónde vienen? pues fíjate que muy interesante ahorita que comentas lo del yogurt porque la mayoría de las cepas de lactobacilos y bifidobacteria traen este fagos integrados en sus genomas entonces por aquí hay varios artículos donde comentan que justamente las diferencias industriales entre cepas son ciertos fagos que tienen pero en lisogenia no son líticos o sea que mantienen en lisogenia y en algún momento pues sí pueden ser líticos ¿no? pero se cree que el secreto industrial en estos lactobacilos y bifidobacterias de los yogurts está en los fagos lisogénicos que les integra para darle ciertas propiedades a los alimenticos eso era retomando ahorita lo del yogurt en el humano pues la inoculación se da por el parto normalmente ella es la primera inoculación con virus de hecho hay una muy alta diversidad viral al inicio del parto en los primeros días del nacimiento y esta va disminuyendo contrario a las bacterias está muy interesante como las bacterias no son tan diversas al inicio y van aumentando conforme la edad hasta que se estabilizan en la edad un poquito pasando a la adolescencia en los virus pasa lo contrario hay mucha diversidad al inicio disminuyen conforme la edad y se estabilizan en la adolescencia justamente pero pues vienen prácticamente por las bacterias con que son inoculados los niños al inicio y de los alimentos obviamente ahora el problema de estudiar virus de RNA que también son otra gran parte de virus que vienen en los alimentos es porque son la mayoría de los virus de plantas entonces si tú extraes virus RNA del intestino humano para estudiar fagos RNA de todo los virus de RNA de plantas que uno come van a quitar toda la secuenciación que ahí está realmente lo único que hemos podido estudiar hasta la fecha en algunos laboratorios en el mundo son los virus de DNA pero sí se vienen de la inoculación de las bacterias hay una pregunta de Luisa Falcón dice yo quisiera preguntarle su opinión acerca de métodos de descripción de diversidad viral es mejor hacer shotgun y descubrimiento de virus pero en el caso de fauna silvestre como murciélago que tenemos poco material genético es justamente el material entonces es difícil en este caso la gente busca algún tipo en particular pero no encontramos virus nuevos pide una opinión sobre cómo descubrir virus sí Luisa aquí lo ideal es aislar las partículas virales entiendo que sí es un gran problema de hecho nosotros batallamos muchísimo para estandarizar el método y poder quedarnos con partículas virales porque eso te asegura que son fagos que tienen que ser infectivos en algún momento los demás pues el shotgun del DNA total te puede hablar de algunos lisogénicos pero que ellos lleguen a ser fagos realmente quién sabe por el lado de las partículas virales te asegura de que realmente son fagos que pueden ser líticos bueno que agarraste en estado lítico por eso es una partícula viral y que en algún momento puede ser lisogénico qué tan difícil sería extraer de tus muestras no lo sé habría que hacer las pruebas porque realmente uno se impresiona por ejemplo por gramo de materia fecal tenemos 10 a la entre 10 a la 9 y 10 a la 10 fagos por gramo de materia fecal más o menos la misma parte de bacterias digo son más pequeños pero si es posible aislarlos ahora desafortunadamente los fagos o los virus pues no tienen un marcador como el 16S con el cual podamos estudiar fácilmente y pues fagos o virus hay muy pocos descritos en la literatura es otro de los grandes problemas que hay que batallar con el ensamblado para encontrar a los nuevos virus pues muchas gracias alguien más que tenga alguna duda o inquietud y que quiera que lo discutamos entre todos bueno yo nada más quería comentar como otra forma de buscar este virus bueno si tienen datos metagenómicos generalmente los cóndings que tienen coberturas muy altas pueden ser correspondernos a organelos o a virus entonces eso también puede ser una forma generalmente si los cóndings tienen coberturas altas y algún marcador no sé alguna polimerasa viral o algo así eso es un una forma digamos entre comillas sencilla de identificar cosas nuevas o tenerlos shotgun y buscar algún o sea algún marcador bueno como dijo Adrián hay muy pocos pero cuando uno tiene alguna idea de qué buscar eso puede ayudar o también los este no sé hay unos métodos que son pues metodológicamente difíciles así es tratar de cultivar bacterias a partir de las muestras fecales y después tener como tus digamos concentrados todo lo fecal diluirlo y esperar que alguna cosa empiece a matar a tus células en cultivo es muy latoso ¿no? porque hay que estar buscando como porque desde cultivar las bacterias fecales es una pesadilla son anaeróbicas estrictas la roseburia parece que si le expones unos segundos a oxígeno ya la mataste ya no vuelve a crecer entonces si son si son muy latosas porque muchas son anaeróbicas estrictas y muy sensibles al oxígeno claro y la otra es el cosmos ay perdón no que que está el tema al final del tamaño demuestra ¿no? porque lo que decía Adrián o sea no sé si o si nos quieres comentar de cuánto mide una es de murciélago pero es así que quieren que les diga o sea dos milímetros entonces ajá junta un gramo entonces hay estos estudios ¿no? donde hacen muestreos gigantescos y organizan las heces por individuo sexo especie región y luego hacen el pooling para de ahí hacer un shotgun que sale medio medio pero si es un tema entonces lo que están confirmando es que en realidad no tenemos un buen set de marcadores de los diferentes grupos virales sino más bien de algunos virus tenemos buenos marcadores los de SARS-CoV-2 los que son los más malos y eso lo buscas y lo demás sí sabremos más adelante claro o sea otra técnica que se hace para virus de arqueas es tener aunque sea muy poquita muestra ponerla a cultivar y después de eso como decía Adrián tratar de recuperar las partículas virales ya algo más sofisticado podría ser pues como sería como con microfluidos no sé teñir las partículas virales aislar alguna de ellas y ya después secuenciar podría ser otra opción sí muchísimas gracias sí Luisa por eso en el caso de humano ahorita está mucho de moda armar los fagomas porque justamente estamos tratando de armar toda la colección de fagos que están ahí presentes incluso hace un par de meses ya salieron colecciones de 100.000 150.000 genomas de fagos de muestras intestinales del humano porque las bases de datos virus están casi casi no conocemos absolutamente nada de lo que tenemos ahí entonces es difícil seguir un marcador para cosas no tan conocidas y sí o sea lo más viable sería hacer el viroma el murciélago juntando muchísimas muestras ver hasta qué tantas partículas virales podemos sacar que yo espero que por gramos sean muchas y a partir de que ya tienes un armado de todos esos fagos pues ya después secuenciando poquito ya puedes medio ver qué tienes ahí justamente o sea la inversión inicial sería la costosa pero ya después ya tendrías tu base de datos del viroma de los murciélagos y en en esos en esos murciélagos se han descrito también coronavirus sí sí hay coronavirus en los murciélagos en algunas especies y eso se hace desde hace varios tiempos yo tengo una duda para el profesor Adrián este para las excretas se podría juntar porque una excreta dependiendo de qué gremio alimentario es pueden variar desde un gramo dos gramos pero se podría juntar la de diferentes individuos este de la misma especie y con eso se podría hacer o sea como sí claro nomás por ejemplo tratar de separar los machos de las hembras si algunos presentan un comportamiento diferente claro totalmente viable ok perfecto porque esa sería otra opción ir juntando las excretas de una misma especie con particularidades similares para poder extraer eso gracias exactamente otra opción bueno estoy imaginando que ya tienen metagenomas completos es si su método de secuenciación permitió o bueno su análisis permitió generar contenidos largos podrían buscar iCRISPR y a partir de las de los espaciadores tratar de ver pues por busca de hablar a ver si hay suerte que dé hit con algún content metagenómico que corresponda al virus otra vez la bronca es que sigue siendo el shotgun de DNA total y no sabes si ese virus es un rastro que quedó ahí de un virus real que en algún momento estuvo infectando o si actualmente es un virus activo esa es la parte delicada del shotgun y no de partícula viral bueno si si quieren podemos tratar otro tema que también siempre me salta a la mente porque pues tenemos las listas inmensas de de géneros que se encuentran en en este géneros o familias hasta fila que se encuentran en ciertas muestras pero pero de esos quienes realmente están activos a veces han dicho es que muchos de los que los que no podemos cultivar es porque ya son cadáveres y van en proceso casi de digerirse y todavía el DNA hay algo de DNA sin digerir y es lo que recuperamos en nuestros metagenomas pero no todo es activo no todo todas las bacterias todavía son viables entonces algo que que siento que falta mucho sería o la transcriptómica o la proteómica que nos permitiría bueno proteómica con cosas radioactivas para ver que se está sintetizando ahí y en realidad hay poco de eso poco pocas este enfoques que que nos revelen más que que funciones se están haciendo en en el intestino realmente si yo yo creo que es por 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 la temporalidad o sea es decir como que se se va conociendo sobre la megadiversidad no y claro que los estudios son más descriptivos y estamos yo creo que empezando a salir de hacia lo que tú dices este en donde ya entendiendo más qué patrones hay qué organismos están se va a ir dirigiendo cada vez más con otro tipo de técnicas pero creo que en general en cualquier línea y en este caso en microbioma lo que ha sucedido es esta cantidad bárbara de datos que hay que primero entender y a partir de eso ya empezar a trabajar por ejemplo con transcriptomas más adelante proteomas porque por lo menos en ecología microbiana ambiental el problema de la transcriptómica es que los mensajeros siguen estando muy mal representados y lo que hemos empezado a hacer es un seguimiento como circadiano de los RNAs para ver qué organismos están activos en qué momento y eso tal vez se puede hacer seguramente con microbioma no sé si ya se está haciendo seguramente sí pero involucra en el caso de fauna silvestre de tener al bichito atrapado e ir siguiendo como que en un control para poder ir viendo qué organismos o sea en qué momento del día qué es lo que está sucediendo o con como que metodológicamente no sé en mi opinión que tanto estamos ahí dependiendo de los organismos nada es mi opinión y luego yo creo que relacionado a la metatranscriptómica como comentas esperanza en eucariotes pues es súper fácil porque agarras todo lo poliadenilado y entonces ya ves todo lo que se está expresando el problema de la metatranscriptómica en procariotes que aplica para el estudio de microbiomas es que el RNA no está poliadenilado entonces tú extraes RNA total y pues todo es ribosomal entonces quitarte el ribosomal es un broncón y aparte que es carísimo ya que quitas el ribosomal pues quitas realmente muy poco 10 15% de ribosomal y lo demás que alcanzas a ver es del transcripto bacteriano que te interesa si es que todavía no tienes transcritos del humano por ejemplo que es el hospedero entonces ahí el problema de por qué la metatranscriptómica creo que no evolucionó demasiado por los altos costos que implica el quitar el RNA de todo lo demás que no sea bacteria y que no sea ribosomal ¿no? Sí sí tienes razón pero pero sí hay trabajo porque hay un trabajo por ejemplo que ve que las bacterias en la superficie de las plantas terminan transcribiéndose en los intestinos de algún animalito o sea sí se puede hacer pero creo que estamos muy engolosinados y muy fascinados de que ah el DNA y metagenoma y es y es como más zona de confort cada transcriptoma sí es difícil y nosotros lo sabemos porque los hemos hecho de nuestros insectos y cada metatranscriptoma pues es diferente porque cada insectito es un una diferente de lizar diferente sí son difíciles pero creo que tenemos que estimular a la comunidad a hacer más cosas funcionales tal vez tal vez el problema de los transcriptomas es que no se no reflejan necesariamente los los péptidos y las proteínas y enzimas que vas a tener entonces a lo mejor nos podemos atar un poco la transcriptómica e irnos a la proteómica pero ahí es lo que tú dices es es un área que todavía no se desarrolla y la proteómica no ha llegado a su tiempo y es carísima esa sí es carísima transcriptómica no tanto pero la proteómica sí pero la transcriptómica es a veces un buen una buena aproximación para decir que está activo ahí inclusive ¿sabes qué? ver que haya RNA ribosomales ahí y que y que no sé eso también te dice quiénes están ahí porque si hay muchos ribosomas quiere decir que las bacterias están dividiéndose y transcribiendo y que están activas entonces ese perfil a lo mejor de RNA ribosomales a diferencia de los DNA ribosomales pudiera ser interesante y yo ahí insisto en que el tema es cómo lo muestras o sea dependiendo de cuál sea el organismo ¿no? como tal vez o sea plantas ¿no? y sitios pero no sé imagínate un murciela ¿no? o sea Osiris ya les contará las peripecias que hace para llegar a las cuevas y poner las redes y logras tener una S entonces ¿cómo puedes estar muestreando ese despertar ¿no? después de que come ¿qué es lo que sucede? ¿no? como que me imagino o sea es todo un tema de microsondas para colectar en el intestino o sea no sé y que llega a estar involucrado manipulando a los organismos ¿no? lo que lo que es cierto es que es muy bonito y yo creo que lo que nos da el engolosinamiento que decías este es que es muy noble el ADN para esta descriptiva como que el organismo no sufre nada o sea se colecta como cualquier muestreo de ecología de mastofauna del estrés hace la es y se libera y entonces es muy fácil después darle seguimiento a esa muestra pero sí además de que o sea un proyecto de DNA un proyecto de RNA te cuesta 10 veces más que uno de RNA perdón un proyecto de RNA te cuesta 10 veces más que uno de DNA y ya como están las cosas en el país pues está bastante complicado ya aventarnos a proyectos de RNA ¿no? donde nuestra RNA además va a quedar ahí algo pequeña pasó en nuestro caso el año pasado publicamos un metatranscriptoma de la comunidad microbiana asociada a obesidad infantil justamente y solo fue 10 muestras y en esas 10 muestras gastamos un tineral impresionante para fue un proyecto con ACID que esperábamos meter más muestras pero al final pues se fue redujiendo por la colecta que el RNA se degrada que los ribosomales que aquello que el otro quedamos con 10 al final y entonces son como decía realmente parte de la comodidad del DNA que es muy fácil pero aparte los recursos en un país donde está canico ¿no? ¿Pero no te cambia mucho la visión de lo que de lo que está funcional ahí? o sea ¿no fue enriquecedor a pesar de las 10 muestras? Sí no bastante o sea cambió totalmente lo que se ve en la microbiota típica asociada a obesidad cuando vimos en el RNA vimos que prácticamente era el 60% de las abundancias diferenciales no coinciden RNA-DNA por ejemplo es una de entrada y tus actividades metabólicas asociadas a obesidad pues prendido toda la degradación de carbohidratos por ejemplo en los niños con obesidad no así en las personas sanas pero sí es otro mapa es otro picture como dices tú justamente es otro picture y que a lo mejor es un escaloncito arriba de la aproximación de lo que está pasando ahí por ejemplo es más por ejemplo los gringos que pues tienen dinero para tirar por todos lados su proyecto más grande de metatranscriptómica es uno por ahí del 2020 de 400 y pico muestras y es su esfuerzo más grande de metatranscriptoma lo que refleja los costos que implica trabajar el RNA pero sí es otra cosa lo que ves ahora por ejemplo nosotros hicimos una muy alta profundidad que ahora lo que estamos viendo es transcritos de los fagos en esas muestras de RNA que es estamos viendo qué fagos están activos y cuáles no y ahí se pone más interesante la cosa muy bien bueno pues ya nos llegó las 2 de la tarde y se acaba el congreso y podemos seguir discutiendo mañana piensen en cosas que les interese discutir mañana va a seguir la discusión y este aquí hay unos comentarios de Mónica Rosenbluth que dice que es necesario hacer proteómica e inmunohistoquímica de las bacterias que están en los bacteriocitos de los insectos para ver si las proteínas codificadas en el insecto se introducen al endocimionte si claro que si si yo creo que entre más tengamos metodología poderosa más preguntas ambiciosas podemos responder pues muchas gracias y un aplauso a todos los ponentes no solo del día de hoy sino de ayer y hoy en la mañana hice una reflexión y dije es que estamos en la en las olimpiadas académicas y yo creo que todos ustedes que nos han expuesto se llevaron el oro felicidades y muchas gracias felicitas a todos hasta mañana hasta mañana muchas gracias gracias